Bienvenidos queridos amigos a su canal Enstall with Angie. Les saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo pudín de banana. Y los ingredientes son 3 tazas de leche, una caja de galletas de vainilla, una caja de pudín instantáneo de vainilla, un paquete de queso crema de 8 onzas, una lata de leche condensada, vainilla, plátanos y cold whip. Vamos a empezar poniendo nuestro queso crema en nuestra mezcladora. Este queso crema es un paquete de 8 onzas que lo tienen que sacar de perdida una hora antes de empezar el proceso. Ahora le vamos a añadir nuestro pudín instantáneo de sabor vainilla. Ahora le vamos a añadir nuestras 3 tazas de leche. Ahora le vamos a añadir nuestra leche condensada. Ahora le vamos a añadir nuestra cucharadita de vainilla o teaspoon de vainilla. Ahora le vamos a poner el cool whip. Este cool whip es una crema que usa uno para enventunar los pasteles, para algún tipo de postre. Y se la vamos a añadir, vamos a añadirle 4 onzas. La cajita esta trae 8 onzas, entonces le vamos a añadir la mitad. Esta crema la puede usted encontrar en su tienda en el área de las cosas refrigeradas. Esta mezcla que acabamos de hacer la vamos a dejar en la batidora por alrededor de unos 5 o 10 minutos. En lo que quede la consistencia bien cremosa. Ahora vamos a empezar a cortar nuestras bananas en rodajas. Yo estoy utilizando 4 bananas grandes, pero si necesitan más, está bien le puedo añadir más. Y recuerden queridos amigos, que aquí abajito en la cajita de descripción, les voy a dejar la receta completa con todos los ingredientes. Vamos a empezar a poner nuestras galletitas de vainilla. Yo tengo este recipiente circular que es como una copa grande. Usted si no tiene este tipo de recipiente, lo puede poner en algún tipo de recipiente que tenga usted. Como un refractario cuadrado, un circular, no importa. Entonces vamos a hacer una cama de las galletas de vainilla. Ahora vamos a añadir nuestras rodajas de plátano. Ahora vamos a añadir una capa de nuestro pudín. Ahora otra capa de nuestras galletitas de vainilla. Y después una capa de las rodajas de banana. Ahora otra capa de nuestro pudín. Vamos a seguir el mismo procedimiento, las galletitas, las bananas, el pudín, hasta que se llene nuestro contenedor. Por ejemplo, este es bastante hondo, pero si usted tiene uno que no esté tan hondo, hasta que se llene al ras. Ya que le pusimos nuestra última capa de pudín, ahora le voy a poner esta crema que les digo que es crema para embretunar pasteles o para postres. Se llama Cool Whip. Ahora nos quedó la mitad, porque recuerdan que ya pusimos la mitad en la mezcla. Nos quedó la mitad, que viene siendo 4 onzas. Y vamos a hacer la última capa del Cool Whip. Ok, ahora con las galletitas que nos quedaron, las vamos a triturar con lo que usted tenga a la mano, algo pesado. Yo tengo este palo para las tortillas, entonces las puse en una bolsita y ahora las estamos triturando casi hechas polvito y se las vamos a poner encima de nuestro pudín. Ahora nuestras galletitas, como les iba diciendo, ya trituradas, se las vamos a poner encima de nuestro pudín, que les va a dar bastante sabor, se va a mirar bonito y les va a dar también textura. Ok, queridos amigos, ya está terminado nuestro pudín. Ya nada más le puse unas galletitas de vainilla alrededor y unas rodajitas de banana. Quiero decirles también que cuando terminen su pudín, lo pueden dejar en el refrigerador por un rato para que agarre un poco de firmeza y esté bien fríecito. Salió delicioso, espero que hagan mi receta. Está muy rica para que compartan con la familia y amigos. Por favor, si les gustó mi video, mi receta, regálenme su like, compartan mi video y por favor suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. Bye. Chau.